Ahora que mis días van pasando Y estoy solo yo sin ti Ahora que mis noches son oscuras Sin tus labios de rubí Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempo de recuerdos Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto a un cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor He perdido como el religioso Que renuncia a su altar He perdido como por su andar Perdió a Dios del pecador He perdido como ave el vuelo suyo Por la tempestad Amor Así perece mi sueño De felicidad Amor Así pasó Y es tarde ya no sé Pedir que vuelvas He perdido como por su andar Perdió a Dios del pecador Amor Te he perdido como por su andar Por la tempestad Por la tempestad Amor